Televisión y Movimiento Muy buenos días, el día de hoy los saludamos en su programa de Médico de Cabecera, en una emisión más y vamos a completar la serie de programas que hemos tenido a lo largo del mes en relación a la atención de la mujer embarazada, del parto y en esta ocasión del nacimiento. Recuerden que nos pueden ver a través del canal 152 del cable, si usted tiene alguna duda, algún comentario que quisiera hacer, nos puede llamar, el teléfono es 205-6300, si usted quiere mandarnos un mensaje de texto, también lo puede hacer 951-204-9971, vamos a la consulta del día. Y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora María Alejandra Monzoy-Ventre, bienvenida Ale, a este tu espacio de Médico de Cabecera, ella es pediatra, neonatóloga, actualmente trabaja en el Hospital General Aurelio Valdivieso y también trabaja en la clínica Naisans como neonatóloga. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es sumamente interesante porque a veces como mamá nos quedan muchas dudas en relación de qué va a pasar con mi bebé, cuáles son los cambios a los cuales él se va a someter al momento del nacer, puede estar conmigo de forma inmediata, lo tienen que revisar y por eso es que Ale el día de hoy está con nosotros. Entonces Ale, quisiera que empezáramos a platicar cuál es la importancia del nacimiento de ese bebé, qué es lo que le va a pasar, qué cambios viene de un ambiente muy diferente al que va a salir y cómo es que él logra adaptarse a estos primeros minutos de vida y también dejar bien en claro tal vez la importancia de esos primeros minutos de vida en cualquier bebecito. Es el momento del nacimiento, nosotros consideramos que es el momento más importante de un ser humano porque al momento que está con la mamá en útero, ahí él recibe oxígeno, recibe alimentación y todo, pero al momento que ustedes cortan el cordón, por él mismo tiene que respirar, respirar, ¿no? Al momento de respirar hay cambios en su circulación y en sus pulmones. Muchos niños se adaptan adecuadamente, pero un cierto porcentaje de bebés no lo hacen, ¿no? Y es muy importante que esté un personal capacitado para este momento. Nosotros consideramos algo en el recién nacido que decimos Gold Minute, el minuto de oro. ¿Por qué? Porque en ese recién nacido el minuto es de gran importancia, porque va a respirar él en ese momento. Su circulación por él mismo lo va a hacer, pero si no lo hace adecuadamente y no hay un personal capacitado, ¿qué tenemos que hacer? Alguna maniobra, ¿no? Para ayudar a ese bebé a respirar inmediatamente y con esto no traiga alguna secuela a largo plazo. Ahorita, como decías, es cambiar de un ambiente que es totalmente dependiente de la mamá a que él sea capaz de adaptarse. ¿Qué porcentaje o qué número de bebés logran esta adaptación sin problemas y qué número de bebés necesitan una ayuda? El 90% de los bebés nacen adecuadamente. Solamente un 10% pueden requerir alguna maniobra de reanimación. Estas maniobras de reanimación, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿De qué maniobra les hacemos? En algunas ocasiones, si el bebé nace bien y está llorando, tiene esfuerzo y todo, se lo podemos pasar inmediatamente a la mamá, pero si no llora adecuadamente lo tenemos que pasar a una cuna radiante donde le hacemos pasos iniciales que consideramos estimularlo, aspirarle boquita, nariz, pero en algunas ocasiones sí le tenemos que aplicar oxígeno para ayudarlo a respirar con un aparato que se llama bolsa autoinflable en el que le damos presión positiva para que esos pulmones se adapten adecuadamente. Ok, aquí es bien importante este punto que mencionabas porque a veces como mamás siempre quisiéramos que al momento que sale el bebecito inmediatamente nos los pasaran y aquí siempre y cuando va a ser posible que el médico que va a atender al recién nacido lo valore, encuentre un bebé sano. ¿Qué puntos valoras en este momento para decir, puede pasar perfectamente a la mamá y tener tal vez el contacto piel a piel de forma inmediata o no lo vamos a llevar a revisar para después podérselo enseñar? Primero, el bebé debe ser de término. ¿Cuándo consideramos un bebé de término? Un bebé que haya llegado a las 37 semanas, ¿no? Un bebé que cuando nazca presente un llanto fuerte, porque a veces confundimos que no hacen un llanto fuerte y solamente jadear y no es un adecuado esfuerzo respiratorio. Un bebé que tenga una fuerza adecuada al momento de nacer, que nosotros lo consideramos como tono. Y también un bebé que antes de que naciera no se hiciera, o así como se comenta, hiciera meconio, que se hiciera del baño antes de nacer. Si esas tres preguntas que siempre nos realizamos todos nosotros al momento de nacer están adecuadas, sí podemos hacer lo que se conoce como cuidados de rutina. ¿Qué quiere decir? Que acercarlo, ¿no? Piel a piel a la mamá, la mamá nos ayuda, si es necesario le aspiramos boquita, si no, no le aspiramos, se lo pegamos al corazón para que escuche el bebé latido, ¿no? De la mamá y todo esto. Pero si un detalle de esos es que no, no se puede decir es medio sí o medio no, es no o sí. Entonces lo pasamos a la cuna radiante. También es un bebé, si tiene ya algún diagnóstico, ¿no?, prenatal, ¿no?, de algún tipo de malformación, como una gastrosquisis y eso, también lo tenemos que llevar a una cuna radiante para darle los cuidados inmediatos. Si tiene algún problema que se sabía de antes, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Entonces de ahí la importancia que aunque quisiéramos siempre que llegue a nuestras manos, a veces es necesario y es lo mejor para nuestro bebé que pueda pasar a una revisión por parte de ustedes que son los neonatólogos. Sí. Ok, el área de neonatología, ¿qué es lo que ve hasta cuándo vamos a ver? Bueno, nosotros vemos los primeros 28 días de vida, pero no es desde que nace el bebé. Nosotros tenemos que conocer a la mamá antes de que nazca el bebé para conocer los antecedentes, ¿no?, los antecedentes de esta mamá, cómo fue su embarazo, si su primer hijo tuvo algún problema, si cómo estuvo el crecimiento del bebé en útero, si tuvo alguna infección y también si la mamá es diabética, si la mamá es hipertensa o si tiene alguna patología. ¿Por qué? Porque cada bebé al momento de nacimiento es diferente y poder considerarse también un bebé de riesgo al momento de nacer. Ok, entonces es bien importante tener como una estrecha relación con el médico, en este caso el ginecólogo, el que vaya a atender el bebé para que tú o los neonatólogos tengan la posibilidad de conocer antes a la mamá, valorar el día del nacimiento, sepan qué bebé van a recibir, porque desafortunadamente muchas veces el neonatólogo llega, la mamá no lo conoce, el neonatólogo no conoce los antecedentes de la mamá, no sabe a lo que se están enfrentando y eso nos puede cambiar los resultados del recién nacido al momento de nacer. Exacto, es muy importante conocer los antecedentes perinatales, pero no llegar nada más en el momento que ya faltan, ya no, si es parto, se sale ya casi el momento que nazca, no, porque no es igual un bebé que es hijo de madre diabética, un bebé y un hijo de madre con lupus o alguna patología que tenga la mamá. Y también la mamá puede tener muchas dudas, ¿no?, al momento de nacimiento, ¿no?, qué va a pasar con ese bebé, que me lo van a pasar inmediatamente o no me lo pueden pasar, son muchas angustias y estrés para la mamá en ese momento y nosotros tenemos que explicarle, ¿no? Ok, eso siempre tenemos miedo, pero generalmente es como a lo desconocido, a lo que no sabemos, qué es lo que viene y cuando sabemos qué es lo que va a pasar con mi bebé, a dónde lo van a pasar, qué le van a hacer, que ese es otro paso que quisiéramos que ahorita, que quisiera que ahorita tocáramos, sale el bebé, tú valoras, es un bebé que puede pasar con la mamá, pasa todo el tiempo, pasa un momento, lo tienes que secar, ¿cuánto tiempo puede estar ahí?, ¿qué pasos siguen después del nacimiento? Ajá, entonces al momento que nace el bebé y si el bebé es de término, llora, tiene una buena fuerza, no se hizo del baño antes de que naciera, se lo podemos pasar a la mamá, la mamá nos puede ayudar a secarlo, ella es como la cuna radiante, es la que puede proporcionar el calor, pero aún así puede estar con ella como unos 10 a 15 minutos, ¿no?, al momento, pero siempre y cuando nosotros tenemos que estar vigilando que el bebé tenga una buena coloración, tenga una adecuada frecuencia cardíaca, no pierda su esfuerzo respiratorio y esté adecuado y puede estar con la mamá, pero si al momento que se lo pasamos a la mamá, el bebé se empieza como a tener problemas respiratorios, o no se está calentando adecuadamente o algo, sí lo tenemos que pasar a la cuna radiante inmediatamente, porque después del nacimiento tenemos que hacer una exploración exhaustiva del bebé para detectar algún problema que presente el bebé o alguna malformación congénica que puede presentar. Ok, aquí en la exploración, ¿qué es lo que le exploran al bebé? Exploramos al bebé desde la coloración que tenga al bebé, nosotros decimos el color del bebé, si el bebé presenta un color rosita, podríamos decir si el bebé está totalmente rojo, o si el bebé está moradito, o el bebé está verde, o está pálido, blanco, tenemos que ver así desde el color del bebé, hasta ahora sí desde la cabecita, hasta la punta del dedo del bebé, ¿por qué? Porque tenemos que empezar con la cabecita, si vienen bien sus suturas, si viene bien su fontanela, si no tiene un capud, un cefalomatoma, que son como chichoncitos que pueden nacer los bebés con ellos, o también tenemos que ver los ojitos, si tiene una adecuada respuesta a la luz, ¿por qué? Porque pueden beber bebés con catarata, congénita, tenemos que checar que no vengan con catarata, checar bien las suturas para descartar que no vengan con hidrocefalia, los pabellones auriculares, que tengan una adecuada implantación, que no tengan piso, alguna malformación, ver que tengan permeabilidad esofágica, su corazón, detectar que no tenga soplo, que no esté hiperdinámico, alguna malformación digestiva, descartar que no tengan ano imperforado, si no hay displasia de cadera, o si hay displasia de cadera en la columna que esté íntegra, sus deditos completos, los tenemos que contar los cinco deditos, realmente es una exploración exhaustiva, porque se pueden detectar en ese momento malformaciones congénitas o una alteración, pero también es importante después explorar también sus signos vitales de este recién nacido. Ahorita quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso, vamos a ir un momento a una pausa, en un momento regresamos a continuar sobre la atención del recién nacido por parte de neonatología. Gracias.